¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanatico de Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las horas del Santiago Bernabéu. Estamos a miércoles 31 de julio, cerramos mes en el canal y como ya es habitual, pues bueno, nos vamos a dar una vuelta por los alrededores del Santiago Bernabéu para ver cómo van avanzando esos trabajos y nos vamos a ir rápidamente también al interior de la casa de todos los madridistas porque hay cositas que destacar relacionadas con el césped y con el vídeo marcador 360 grados, así que ya sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo para no perderte absolutamente nada. Nos metemos para ir aquí por la zona del fondo norte, fijaos cómo han ido avanzando en estos tramos de acera que han ido completando en estos días previos, todavía les falta por supuesto toda esta zona interior de aquí que, bueno, creo que esta tierra que tienen aquí la van a ir extendiendo para ir generando esa capa con la que luego van nivelando los bloques de granito que vemos por aquí abajo y que estamos pisando ahora mismo, así que a ver si tenemos surgido durante los próximos días, vamos viendo cómo queda totalmente completada ya esta acera norte del Santiago Bernabéu. También están trabajando en esta parte de aquí frente a la torre C, vamos a coger un poquito de sombra para que veáis cómo van colocando esos bloques de piedra y conformando estos tramos aquí frente a las puertas del fondo norte, como decía, más cerquita de la torre C y todavía tienen aquí trabajo por hacer durante estos próximos días, como podéis ver, tienen aquí los palés con los adoquines, con el resto de material que están descargando ahora mismo con este camión de aquí y vamos a seguir avanzando por el fondo norte, pero cuando terminarán de aquí de habilitar ya las plazas de aparcamiento que llevan ya durante unos cuantos días ya con la zona verde, la zona azul pintada, es verdad que creo que ya tenemos incluso parquímetro, ¿vale? Está ahí delante frente al restaurante José Luis, tapa un poquito ahora la farola, a ver que ya hemos pasado esta parte aquí donde están descargando los materiales y nos vamos a meter ya a la zona de sombra, ¿vale? Si miras, como os decía antes, ahí justo en frente el restaurante José Luis y la salida del parking, ahí tenemos ya el parquímetro colocado para servir esta calle, fijaos que ya han ido ajustando y terminando de colocar las piezas que faltan en esta zona, de hecho, fijaos como están todavía un poquito sucias del polvo de ir cortándolo y ajustando lo que falta este tramo de aquí por por completar. Mirad, este de aquí sí que se ven más nuevas, esto evidentemente, luego le tendrán que dar una un manguerazo importante, ¿vale? Para dejar la calle completamente limpia. Y por lo demás, o el fondo norte que está ya bastante tranquilo. Mientras que por aquí están avanzando en los trabajos de rehabilitación de la grada, perdón, la grada no, de la estructura de hormigón del estadio, ¿vale? Están aquí subiendo materiales y por detrás, no sé si se verá, si afinamos aquí un poquito, ahí podéis ver los andamios que van instalando por el interior del estadio, entre la piel envolvente y la estructura de hormigón original del del estadio. Vamos a ir bajando por el lateral este hacia la plaza Sagrados Corazones, ya sabéis que ayer teníamos trabajos relacionados con la colocación de los postes multifocales que están haciendo modificaciones y vamos a ver cómo se encuentra toda esa zona y ya después rápidamente nos vamos al al interior a ver los trabajos que se están produciendo. Vamos llegando ya aquí a la tienda oficial del Real Madrid en el lateral este situada junto a la entrada del palco de honor y fijaos ya como tenemos estos postes bastante más grandes, bastante más gruesos, que no sé si en la parte superior terminarán de colocar algo más. Ahora miraremos en la zona del fondo sur a ver cómo se encuentran esos postes aquí tenemos otro más que también ha sido modificado y vamos a ver si se está desarrollando algún tipo más de trabajo en el perímetro, en el entorno de esta plaza de Sagrados Corazones. La cita de Sagrados Corazones, desde aquí, desde la sombra, vamos a echar un vistazo a esos postes multifocales de los que hablábamos anteriormente, que durante estos días, bueno, han estado concentrando esos trabajos, todavía hay algunos en el que están trabajando ahora mismo en la plaza. Ahí podéis ver la estructura con los distintos focos colocados y vamos a continuar ahora por el fondo sur viendo los trabajos que están produciendo. Al otro lado de la piel envolvente, ya sabéis que estos andamios son para seguir adecuando y rehabilitando la fachada de hormigón antigua. Y ahí a lo lejos podéis ver también cómo va saliendo bastante polvo de esa zona que antes estaba ocupada por la tienda del Real Madrid, que estuvo ahí de manera temporal. Antes de estar la tienda ahí, lo que teníamos era un espacio de restauración que se llamaba Real Café, y que vamos a ver si el Real Madrid termina de ubicar nuevamente en esa posición, no sé si el mismo concepto, u otro tipo de restaurante. Y nada más chicos, llegamos ya a la esquina de la Torre B, hoy como os decía, recorrido rapidito por el exterior del estadio, que hace bastante calor. Nos vamos a coger la entrada y nos vamos al interior a ver cómo van esos trabajos sobre el terreno de juego, sobre las gradas y sobre el videomarcador 360 grados. Y aquí estamos amigos, un día más interior del Santiago Bernabéu, listos para analizar todos los cambios que se están produciendo en el interior de la casa de todos los madristas. Si has llegado aquí por primera vez, ya sabes, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, deja tus preguntas, dudas, comentarios en la sección habilitada, que está justo debajo del reproductor. Y vamos con todos los cambios que se están llevando a cabo ahora mismo en el estadio del Real Madrid. Vamos a comenzar por la zona del fondo norte, vamos a ir viendo los avances que se están logrando con esos trabajos en la grada que da hacia Rafael Salgado. Ya sabéis, asientos retirados en su totalidad. Ahí vais viendo de momento la estructura de hormigón bastante sucia, así que se fueron reparando pequeños desperfectos que tenía. Por eso vais viendo ahí zonas en las que hay como una especie de manchas grisáceas mucho más claritas. Y lo que vamos a ir viendo en los próximos días es cómo se va a ir modificando la geometría de la grada, ¿vale? Para posibilitar la instalación de los asientos abatibles que ya están instalados en la mayoría del estadio, ¿vale? Llegamos a esta parte de aquí donde ya han avanzado con la colocación de los pasamanos definitivos. Si vais a una semana atrás veréis que había unos pasamanos de color blanco y con una forma geométrica diferente. Y aquí podéis observar cómo se está trabajando en la instalación de estos nuevos elementos. Además también de ir haciendo pequeños arreglos en la zona de las escaleras, ¿vale? Todavía en esta parte de aquí no vemos cómo se está cambiando la geometría de la grada. Aunque si asomo aquí un poquito el móvil, podéis ver cómo por ahí empiezan a colocar ya los primeros ladrillos para ir acometiendo esa modificación que permite, que posibilita la instalación de los asientos abatibles del mismo modo que ya lo tenemos sin ir más lejos en el fondo sur. Ahí los podéis ver cómo están colocados todos los asientos abatibles, a excepción de la primera fila en la que se ha optado por dejar finalmente los asientos fijos, los asientos rígidos en forma de L. Por seguir un poquito con la temática, vamos a hablar también sobre la grada y los vomitorios, ¿vale? Grada del lateral este. Ya hemos ido siguiendo cómo se han ido embelleciendo el frontal de los vomitorios del segundo anfiteatro, ahí con esa zona pintada de azul. Aquí de momento no lo vemos porque tienen la zona cubierta con estas vallas con la malla blanca, pero se ha hecho exactamente lo mismo que lo que os mostraba anteriormente. Si bajamos a la zona de los palcos VIP y palco de honor, fijaos cómo están haciendo trabajos en esta zona. Ahí si no me equivoco han retirado algunas butacas en esas posiciones. También podéis ver cómo en algunos respaldos de las butacas se está actuando ahora mismo y en la zona del palco de honor se están realizando trabajos en la zona exterior. Ahí podéis ver cómo han ido colocando esos tableros de madera para ir cambiando también, seguramente mínimamente, la huella de esa zona del estadio y vamos a ver qué futuro o qué trabajos van enlazando en estas posiciones donde todavía seguimos viendo actualmente las butacas. Justo encima del palco de honor podéis ver cómo ahí han retirado los pasamanos y creo que van a realizar alguna mínima modificación para ensanchar esos pasillos a ambos lados de este sector. Fijaos aquí cómo ocurre exactamente lo mismo y cómo ya tenemos ahí esos tableros de madera imagino que para poder actuar en los peldaños de las escaleras y hacerlos un poquito más amplios. Y si seguimos analizando lo que está ocurriendo con las gradas del estadio nos vamos a ir a la zona del fondo sur, grada baja y grada alta, sobre todo los sectores en los que se ubica la grada de animación, como podéis ver, bueno, muy poquitos asientos por colocar. Y aquí intuyo, ¿vale?, porque no lo sé al 100%, que lo que se va a hacer durante estos próximos días es el tratamiento sobre el hormigón de la grada para impermeabilizarlo y después proceder a pintarlo para que esté todo del mismo color. Fijaos que en estos sectores de aquí, en este sector, mejor dicho, que es el que queda fuera de la grada de animación, entiendo que esos trabajos también se tienen que realizar. Si os fijáis, la zona de la izquierda de vuestras pantallas tiene una tonalidad gris oscura diferente al resto del sector, que es el hormigón puro y duro, y la de la izquierda sí que recibió ese tratamiento y se estuvo pintando. Además, también aguardo con esperanza que se acometa la retirada de esa barandilla de separación entre el sector de grada y la grada de animación y se termine colocando una mampara, ¿vale? Por normativa de la liga, las gradas de animación tienen que estar delimitadas del resto de gradas del estadio y, por así decirlo, pues bueno, no tenemos una movilidad 100% alrededor del Bernabéu. Nosotros entramos por una puerta, salimos por la misma y por eso yo durante los partidos, pues bueno, no tengo la posibilidad de moverme en el descanso por las galerías de todo el estadio para traeros imágenes sobre los avances que se van produciendo. Ahí tenemos, imagen del terreno de juego, que lleva ya tres días seguidos fuera del hipogeo, sigue presentando muy buen aspecto, y lo que tenemos ahora mismo en funcionamiento son tres máquinas. La cuarta está en el fondo sur, haciendo algún trabajo de mantenimiento, casi con total seguridad, ahí la tenéis, fuera de lo que es el césped, el terreno de juego del estadio. Y tenemos estas tres máquinas que lo que siguen haciendo, de manera muy, muy despacito, de manera muy lenta, es incrustar esas fibras de césped sintético sobre el verde, que lo que generan es un terreno de juego mucho más compacto, mucho más duradero y mucho más resistente. De hecho, ahora trataré de fijarme en las juntas de unión de las bandejas del terreno de juego, pero a priori, aquí, ahora mismo, no noto nada, ¿vale? Es verdad que seguimos teniendo las guías, las cuerdas que utilizan como guía el equipo de jardineros del Real Madrid. Aquí os lo voy a mostrar, ¿vale? Por ahí pasa una cuerdecilla, muy, muy delgada. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. Y ahora mismo tenemos así el interior de la estrenada. Este es el camino que está haciendo ahora mismo una de las máquinas que va cosiendo el terreno del juego. Está ahí dándole caña a esa bandeja. De hecho, esta de aquí está avanzando en sentido sur-norte. Fondo sur hacia el fondo norte. Tengo ganas de ver ya el césped sin las cuerdas, ¿vale? Para analizar si realmente se notan las juntas de unión de las bandejas. Estos últimos días, bueno, en el vídeo de ayer, mejor dicho, sí que habíamos visto cómo estaba recorriendo una de las máquinas justo, 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 la junta de unión entre las bandejas, número tres y número cuatro, ¿vale? Que son las de aquí. A ver, que se me ha puesto ahí una cosa. Que son las que están justo en el medio del terreno de juego. Estas de aquí, ahora sí. ¿Vale? Y a priori desde aquí no se nota ninguna diferencia. Vamos a ver si cuando le pasen las máquinas corta-césped, tenemos una mejor imagen del terreno de juego. Que, como ya sabéis, volverá a salir para el partido que enfrentará el próximo día 25 de agosto, domingo, a las cinco de la tarde. Aquí tengo que pedir perdón, que llevo muchos vídeos repitiendo que es a las cinco y media del domingo 25 de agosto, ¿no? Es a las cinco de la tarde, domingo 25, frente al Real Valladolid. Ese será el pistoletazo de salida para los partidos en el Santiago Bernabéu en esta próxima temporada en la que esperemos que el Real Madrid pueda revalidar de nuevo el título de la liga y donde tenemos por delante un reto impresionante con muchísimos partidos que disputar y muchísimos títulos que competir. Me gustaría que dejaseis en los comentarios vuestra opinión sobre cómo estáis viendo el césped del Santiago Bernabéu. Lleva fuera del hipogeo tres días. Es verdad que no ha tenido que sufrir por la disputa de partidos donde el césped se levanta, donde, pues bueno, se notan esos desperfectos que se pueden ir ocasionando, pero con bastante calor en Madrid, debo decir que lo veo bastante bien. Dejadme en los comentarios vuestra opinión y durante los próximos días iremos haciendo un seguimiento, ¿vale? Ahora mismo se nota bastante, pues bueno, las pisadas de los trabajadores y las rodadas de las tres máquinas que están ahora mismo trabajando en el césped. Ha avanzado aquí la máquina esta y ahora me imagino que van avanzando muy, muy lentamente. Le han dado ahí un pequeño acelerón que están hurgando con los cuadros de mando. Ya os subí un vídeo en el canal para que vieseis cuál es el funcionamiento de estas máquinas y lo que logran al ir inyectando, al ir incrustando esas fibras de césped sintético, ¿vale? Esto es lo que se conoce como un césped híbrido, donde evidentemente la mayor parte de las fibras son hebras de césped natural, pero que se combinan con el césped sintético para lograr una mejor calidad del terreno de juego. Y ahora chicos vamos a reparar en lo que está ocurriendo con el videomarcador 360 grados que lleva varios días apagado. Hoy es el tercer día que vemos el videomarcador apagado y esta mañana he estado hablando con Roberto de Madrid 1902 que me han pasado fotos, hemos visto fotos antiguas y dice Edu, creo que han colocado algo en la parte trasera del videomarcador. Estáis viendo ahí la esquina del córner sureste y es que se nota muchísimo que la parte de abajo transparenta más que la parte de arriba y si nos movemos un poco más hacia la esquina del córner sureste aquí se puede ver un hueco en el que desde esta posición se ve bastante bien el blanco de la lona de la cubierta que hay por detrás y da la sensación, fijaos en el nivel inferior se ven los cables perfectamente, las galerías, las bandejas por donde se recoge el cableado y los distintos mazos y la verdad es que da la sensación de que están colocando una especie de malla por la parte trasera esto podría explicar por qué llevamos varios días con el videomarcador apagado ahora mismo no aprecio movimiento de trabajadores en las galerías del videomarcador pero es algo común en el nivel superior la única esquina que nos faltaría por comprobar es esta otra de aquí que se vuelve a repetir lo mismo que veíamos antes en la del córner suroeste en esta del noroeste, por la posición que tenemos y tal se ve ese espacio que en realidad es la distancia que hay entre la malla LED y otra especie de malla que han colocado por detrás que reduce considerablemente el contraste a través del videomarcador esto lo comentaba también con David seguidor del canal y abonado del Real Madrid que bueno, hasta el final le produce mucho toque sobre todo a la gente que ha estado siguiendo las obras al detalle que con los móviles que tenemos ahora pues bueno, le podemos meter zoom a absolutamente todo hasta el último tornillo pero que realmente esto luego cuando tú vienes al estadio ni te fijas ni te estás percatando de que la esquina transparenta más al final la experiencia con el videomarcador cuando está encendido al 100% es una auténtica pasada pero como podéis ver sí que parece que estén colocando esa malla en la parte superior porque si no esta parte de aquí se estaría viendo igual esto lo que va a hacer es reducir considerablemente el contraste a través de la malla LED imagino que también es algún tipo de elemento que se pueda quitar y poner con facilidad para tener que hacer labores de mantenimiento y cuando está encendido el videomarcador no os preocupéis porque la calidad va a seguir siendo tremenda así que habrá que estar atento durante los próximos días a ver si esos trabajos se siguen extendiendo y si cambia considerablemente la imagen que tenemos de las esquinas del del videomarcador que como os decía pues bueno llevan un par de días ya un par de días apagado el videomarcador aquí lo podéis ver también y esperamos con ansia que vuelva a estar encendido que veamos nuevas animaciones a ser posible no solo la de los escudos la verdad es que ha dejado muy buenas sensaciones el videomarcador 360 grados durante los conciertos que se han estado realizando en el Bernabéu durante este mes de julio y finales de junio próximos conciertos 7 y 8 de septiembre con aventura están haciendo ahí trabajos yo creo que están metiendo ahí algún tipo de fibra de manera manual y no descartéis que por ahí haya tal vez alguna toma de los aspersores que tienen implementados las bandejas porque esto no solo se riega en el interior del hipogeo sino que también se riega en el cuando está fuera antes de los partidos en los descansos para tener una capa de de césped en perfectas en perfectas condiciones había preguntado mucho si la moqueta azul del perímetro del terreno de juego esta de aquí se va a terminar sustituyendo y la respuesta es sí ¿vale? esto se va a terminar cambiando por otra más limpita más nueva y seguramente con un color que vaya más acorde al del graderío del estadio ¿vale? yo estoy recorriendo toda la zona todo el perímetro exterior para la que lo vayáis viendo más cosas ahí tenemos ventiladores ahora sí a pleno rendimiento de hecho se escucha bastante el ruido aquí tenéis uno y los otros los tenemos en la grada junto a la grada y el lateral este ahí lo tenéis y ahora amigos si os apetece vamos a seguir avanzando en nuestro recorrido nos vamos a ir a la zona del fondo sur para captar cómo van avanzando los trabajos en la grada del lateral oeste que nos quedará debajo de nuestra posición recordad que en el comentario destacado del vídeo tenéis el enlace de acceso al canal de whatsapp donde de vez en cuando os voy subiendo ahí imágenes para que vayáis haciendo ahí vuestro álbum particular sobre el avance de las obras del Bernabéu hay unas fotos muy chulas del día de ayer son muy parecidas a las de hoy que tenéis subidas ahí para que las descarguéis libremente recordad comentario destacado enlace de acceso al canal de whatsapp y mirad cómo se está trabajando en el entorno de los vomitorios esto no os lo he ido sacando estos son los trabajos que hemos ido viendo durante estos últimos días se han colocado o se habían colocado unas guías metálicas sobre las cuales han ido fijando estos paneles de pladur y seguramente lo que se haga en estos huecos es colocar unos marcos para las puertas que terminen de sellar estas zonas de los de los vomitorios y llegamos ya a la zona del fondo sur vamos a acercar ahí el zoom para que veáis los trabajos que continúan desarrollándose en esta zona de grada del estadio creo que ya hemos perdido de vista el naranja de los ladrillos que han estado colocando estos días para cambiar la geometría de la grada para cambiar la huella también en esas zonas que se van acercando hacia el fondo norte y fijaos como ahora la mayoría de los trabajos voy a bajar el móvil aquí un poquito lo máximo que pueda se están concentrando en esa esquina del córner noroeste y en los próximos días en los próximos vídeos iremos viendo cómo se van extendiendo por todo el fondo norte ¿vale? antes no sé si lo habéis saltado si no volvéis a detrás asomaba el móvil un poco por la grada de Castellana y ya comenzaban a asomar los primeros ladrillos así que nada mañana seguramente veamos cambios importantes en ese sentido ahí tenéis también esta vista del césped con un verde muy muy intenso y la verdad es que con muchas ganas de ver cómo sale el césped para el partido de liga del próximo domingo 25 además ahí también tenéis la zona de la grada del fondo sur que veíamos antes pero vista desde este córner suroeste para tener otra perspectiva para tener una visión diferente fíjense ahí los anclajes de los asientos sobre el graderío y ahí podéis ver cómo el gris en la zona de los pasillos es diferente porque las escaleras sí que pintaron de gris para que se viese todo el estadio del mismo color ahí hay una especie de marca amarilla no sé si van a cambiar la anchura de los pasillos ahí solo en esa zona ahí de abajo bueno habrá que estar ahí atentos que es lo que van haciendo de momento no lo vemos subir por la parte del de ese pasillo central así que nada habrá que estar atento en los próximos días a ver si se hace algún tipo de actuación especial ahí abajo y nada más amigos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así ya sabes dejadme un buen me gusta suscríbete al canal activa las notificaciones y si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia puedes dejarla en la sección de comentarios nos vemos próximamente en nuevos vídeos directos recuerda que también puedes ayudar al canal haciéndote miembro premium dándole al botoncito de unirse o adquiriendo algunos de los productos enlazados en los vídeos que son de la tienda del canal nos vemos muy pronto amigos un saludo y a la madrid hasta la próxima chao chao chau